Presentamos el dispensador manual de jabón y sanitizante Pacific Blue Ultra TGP Pro. Dentro de la caja, encontrará el dispensador, soporte de montaje, llave de acceso, tiras adhesivas, toallita con alcohol, pulsador y seguros y el manual. La instalación del dispensador es fácil. Elija la opción Pulsador o Seguro e insértalo encima de la cubierta hasta que haga clic. Puede instalar el dispensador usando el soporte de montaje con tiras adhesivas o herramientas. Para instalar el soporte con las tiras adhesivas, primero limpia la superficie para montaje y el soporte con la toallita con alcohol. Retire el papel de un lado de las tiras adhesivas y péguelo al soporte. Retire el papel del reverso de las tiras. Asegúrese que el soporte esté nivelado y colóquelo en la pared. Presione firmemente durante 30 segundos. El adhesivo debe reposar por una hora antes de que coloque el dispensador. Al montar con herramientas, coloque el soporte de tal forma que esté nivelado y marque los orificios. Coloque el soporte usando los tornillos y anclajes apropiados que se venden por separado. Aline el dispensador sobre el soporte y jale cuidadosamente hacia abajo hasta que haga clic. Solo pueden cargarse repuestos Pacific Blue Ultra en este dispensador. Con la tapa removida, rote la botella para que las etiquetas de ingredientes quede al reverso. Empuja la botella de repuesto dentro del dispensador hasta que haga clic. Cierre la cubierta y bombee el dispensador de dos a cuatro veces para preparar y confirmar la operación. Su dispensador está listo para usarse. Es normal que la botella de repuesto colapse al terminarse el producto. Los contenedores de jabón y desinfectante son totalmente reciclables. El dispensador está equipado con un control de porción flexible. El tamaño de porción se indica con pequeños íconos. Para cambiar la cantidad despachada, retire la botella de jabón o desinfectante. Después, retire el selector de control de porción apretando ambos lados. Vuelva a insertar el selector hacia abajo y empújelo hasta que haga clic. Si el selector no está en el dispensador, la unidad despachará el tamaño de porción mínimo. El dispensador de jabón y desinfectante de Pacific Blue Ultra de GP Pro. ¡Eso es eficiencia asequible trabajando!